Un fatal accidente tuvo lugar la madrugada de este sábado sobre la carretera Colotlán al Cruce con camino a Copalita, en el municipio de Zapopan. El saldo fue de un hombre de aproximadamente 60 años de edad muerto, mismo que quedó prensado al interior de una camioneta. Fue cerca de las 4 de la madrugada cuando bomberos de Zapopan recibieron el reporte de un auto volcado que salió de la cinta asfáltica y terminó aproximadamente 40 metros más adelante a un costado de la carretera. De inmediato se desplegaron diferentes unidades de rescato urbano, así como paramédicos de Cruz Verde, quienes a su arribo localizaron al interior de la camioneta a este hombre, mismo que tras una valoración de los cuerpos de emergencias médicas se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Debido a la poca iluminación y lo despoblado de la zona, bomberos zapopanos hicieron una revisión para descartar que sobre la escena hubiera más personas fallecidas o heridas. Tal la búsqueda se descartó que hubiera más involucrados, por lo que el saldo terminó con este hombre muerto. Sobre los hechos no hubo claridad de lo sucedido y autoridades solo informaron que el hombre salió de la carpeta asfáltica para volcar en varias ocasiones y finalmente morir a bordo del asiento del piloto. La zona fue asegurada por policías de Zapopan en espera de personal forense para que hicieran el traslado del cadáver hasta el anfiteatro metropolitano, en donde se espera el cuerpo pueda ser reconocido y entregado a su familia. Reportado para Guardia Nocturna, Aaron Masil.